Hay varias reflexiones que se me ocurren en un día soleado, precioso como hoy, en un lugar tan hermoso siempre como San Fernando, en este parque náutico municipal, que también tienen, Juan, y que tanto permite la inclusión también en la recreación, en las actividades náuticas, varias reflexiones. La primera tiene que ver con la cuestión que justamente venimos a anunciar acá y a celebrar hoy acá junto con nuestro jefe de la policía, nuestra fuerza de seguridad, que es la compra y la entrega de 27 nuevos patrulleros, como ustedes ven atrás nuestro, como vemos también ahí, porque no cabe, atrás para mostrar todo lo que estamos trayéndome. Me parece que llama la reflexión, ¿no? Porque aquí en San Fernando, durante los 4 años pasados, durante los 4 años pasados, hubo épocas que funcionando en el municipio había 9 o 10 patrullas, viejas, usadas, gastadas, destruidas. Y teníamos un gobierno nacional entonces y provincial que se llenó la boca con la cuestión de la seguridad. Y sin embargo, lo único que llegó a San Fernando en 4 años fueron 7 patrulleros usados. Esa es la verdadera importancia que le daban a la cuestión. Esa es la prioridad que tenía la seguridad para el gobierno anterior. Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada una de las pautas que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron, los hubieran usado para invertir en un patrullero, en una cámara, para invertir en medios, instrumentos para cuidar la seguridad en San Fernando, llenarse la boca, mentir, difamar muchísimo, realizar, poner e invertir, nada, nada. Y es algo que se reproduce en todas las áreas de gobierno. El abandono de la seguridad, el abandono de la salud, la postergación y abandono de la educación, fueron realmente la desolación que tuvo que atravesar nuestra provincia. Mirá, Sergio, además de esto que estamos haciendo en materia de seguridad, que bien lo comentaba Sergio recién, que no es sólo lo que se ve a través de estos patrulleros, de esas cámaras, de esos botones, sino el cambio de fondo y de raíz que estamos haciendo en la organización, en la capacitación, en la profesionalización y también en la valoración hasta de lo salarial en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No es sólo eso lo que hay que mostrar, porque también, mientras combatíamos con la pandemia y con los anticuarentena y con los anticuidados y con los antivacunas, con ellos que hinchaban para el virus todo el tiempo. Mientras hacíamos eso, en la provincia de Buenos Aires, se arreglaron, como no se hacía en décadas, ya a esta altura, 3.100 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esas que antes no tenían la luz, no tenían el gas, no tenían los baños, se arreglaron las escuelas con pandemia y todo. Se lanzó un plan de obras, Juan, que en cada uno de los municipios ya se ve. Pero en lugar de gastar la plata en la publicidad y en lugar de hacer marketing con aquellas cosas tan importantes, centrales para la vida y la existencia de los y las bonaerenses, y mientras combatíamos la pandemia y mientras combatíamos a los antitodo, hicimos y lanzamos uno de los planes de infraestructura más grandes de los que se tenga memoria. También arreglamos y concluimos 188 obras en infraestructura sanitaria, triplicamos las camas de terapia intensiva y mientras hacíamos todo eso, conseguimos no una, dos, tres, sino millones de vacunas para traerle a la provincia de Buenos Aires. 5 millones de vacunados, hoy tenemos, estamos casi en 5 millones y medio en nuestra provincia, han llegado más vacunas y mientras otros, para molestar, para hacer daño, decían que no, que las provincias tenían que salir a buscar vacunas, qué iban a conseguir, la provincia de Buenos Aires ya tiene firmados acuerdos por 20 millones de vacunas, y no sólo para los bonaerenses, para todo el país, porque Buenos Aires no se mira el ombligo, Buenos Aires no trabaja de manera unitaria sólo para nuestra provincia, sé, Sergio, que estuviste hace poquito de viaje también trabajando para conseguir más vacunas. Sé que en medio de la pandemia es fácil hacer daño, es fácil sembrar odio, es fácil sembrar enfrentamiento entre los argentinos, porque claro, todos vivimos en una situación que no esperábamos ni nos gusta, privarse de cosas, estar todo el tiempo limitándose y restringiéndose en algunas costumbres culturales que nos encantan, que son centrales además, tomar un mate, compartir un mate para los pibes y pibas salir a la noche, juntarse a disfrutar para los chicos, para sus familias, poder concurrir a las escuelas, escuelas que claro, los mismos que hoy se rasgan las vestiduras decían que antes esas mismas escuelas eran un pozo al que te caías, decían que para qué abrir nuevas universidades públicas, las que ahora dicen que qué lástima, que no se puede concurrir, eran las que cerraron, como las escuelas acá en el Delta. Mirá, Teresa, yo me acuerdo la lucha que hubo que dar porque cerraban escuelas técnicas, escuelas rurales, escuelas del Delta, cerraban escuelas sin pandemia, cerraban y no abrían hospitales sin pandemia, se destruían las pymes y la fuente de trabajo sin pandemia. Fíjense, esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a criticar, a poner palos en la rueda. Ahora, escuchen, en este momento lo que necesitamos es que esos palos que ponen en la rueda los saquen de ahí y pongan los brazos, y pongan las manos, y pongan la cabeza para ayudar a una sociedad que está peleando todos los días contra la pandemia más grande que se tenga memoria. Esa es la pelea que hay que dar, no por el virus, sino por la gente, por la salud, por la educación, por el trabajo. Y ahora, Sergio, que tenemos capacidad, porque también dijeron que se vacunaba en locales políticos, que eran todos militantes. Miren, si tenemos militantes que llaman a la gente y la escriben para vacunar, si tenemos militancia que recorre los barrios buscando a aquel que no tiene acceso o no se enteró o le envenenaron la cabeza con esas ideas antivacunas, si tenemos militancia que abre nuestros vacunatorios, viva la militancia y viva el compromiso y viva la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Militar contra el virus, cuidar a nuestro pueblo, proteger a nuestro pueblo, y mientras tanto, ir fortificando los cimientos con la seguridad, con el arreglo de escuelas, con el cambio en el sistema de salud, con el trabajo conjunto y colectivo en unidad de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, es lo que nos propusimos para terminar lo antes posible con la resistencia a la pandemia y empezar la fase que tiene que ver con lo que vinimos a hacer, que reconstruir la provincia de Buenos Aires, proyectarla hacia un futuro más grande y hacia un futuro mejor. Salud, educación, trabajo, producción, es por ahí y por ahí vamos. Gracias a todos y a todas.